Horas de información, recuerde somos Telediario, al amanecer los esperamos al mediodía con más información, hasta entonces. Tres, dos, y estamos listos. Ahí estamos hablando con producción, ¿cómo están? Aquí preparándonos ya para estas deliciosas recetas. Aquí siempre con mi compañera, ¿cómo estás? Bien. Agarraron mi fragante y ella preparándome con todos. Así es, fíjate que bien aquí la verdad. Gracias.